... Ricardo Carpani propone un paisaje selvático donde se encuentran monos, papagayos y leopardos. Pero el artista no nos está hablando de una selva amazónica. Sino del pedacito verde de la ciudad. La plaza que irónicamente cuida Mongo y Aurelio y usted. Recientemente fallecido, Carpani fue uno de los principales promotores del muralismo en la Argentina. Con una temática siempre comprometida con los problemas sociales. También es crítica la visión que León Ferrari tiene de la sociedad. Cuando muestra recortes de diarios con noticias escalofriantes, superponiendo un texto en sistema braille, como preguntando sobre la ceguera de los que leemos diarios. Como si fuéramos ajenos a una realidad cada vez más estremecedora. Y lo hace sin recurrir a los géneros tradicionales de la pintura o escultura. Y usando fragmentos de la realidad como periódicos y revistas. Otro grupo de gerontes elige la figura humana como centro de su atención. Carlos Corriarena utiliza un lenguaje expresionista. Con un color liberado de los límites de la línea para crear situaciones ambiguas. Con personajes que muchas veces nos pueden resultar conocidos. Sus escenas parecen episodios de una historia que no termina de contarse. Los cuadros de Carlos Alonso pueden pensarse como una incursión del arte en la medicina. Pero no es así. Al artista le interesa el mal de amores. Que puede enfermar y alterar al ser humano como un virus o una bacteria. De ahí estas absurdas escenas de pasión. No en una cama. Sino en una camilla. Bajo la presencia imperturbable de dos paramédicos. Guillermo Rouges no muestra historias sino imágenes. Dibuja seres que parecen emerger de un sueño. En sus cuadros nada es seguro y todo es posible. Como una mujer que intenta escapar de el abrazo de un raro personaje enropado en telas oscuras. Mientras que otra con la cara oculta por un antifaz deja caer su cuerpo cansado. También en los cuadros de Víctor Chab, la figura femenina es central. La pinta y la rodea de cavernosos escenarios donde parecen ocultarse desconocidos seres al acecho. Aquí la situación más que un sueño parece una pesadilla. Rouges y Chab presentan una realidad que desafía todas las reglas lógicas. Pero se ajustan a leyes más ricas e impredecibles. Las del sueño. Están acostados pero no durmiendo ni soñando. Los personajes de Clorindo Testa exhalan un suspiro diciendo estoy despierto, estoy vivo. Ese globito tomado de la historieta se convierte en erupción en los paisajes urbanos. Blancas arquitecturas griegas ensombrecidas. Por nubes que en su momento pudieron ser de ceniza volcánica y hoy del esmoque industrial. O de alguna terrible nube tóxica. Una forma de alertar sobre los desastres ecológicos que amenazan al hombre. Pedro Pontverges retoma la tradición del retrato posado para registrar la clase burguesa de hoy. Como este cómodo señor envuelto en su bata y calzado con pantuflas. Con barbita y el pelo revuelto a la moda. O como este otro exhibiendo a su mascota como un trofeo más de su mueble. Los campesinos de Mario Molari están inmersos en una atmósfera tan extraña como aquellas que aparecen en el Llano en Llamas o Juan Páramo. Las novelas del mexicano Juan Rulfo, uno de los artífices del realismo mágico latinoamericano. El pintor le rinde homenaje al escritor con esta mujer dormida en el desierto y custodiada por un feliz. Juan Manuel Sánchez también se interesa por el hombre latinoamericano. A tal punto que parece fundir hombres y mujeres con los dioses tallados en piedras por mayas y aztecas. En un mosaico de colores y formas. Para los escultores, la figura humana también es central. Aurelio Machi, con su mujer en marcha, disuelve los límites del volumen fundiéndolos con el entorno. Antonio Pugía hace gala de una técnica soberbia para modelar un retrato de Atahualpa Yupanqui, un poeta de la tierra y del pueblo que encontró en la guitarra la mejor forma de acompañar sus verdades. La forma de esculpir de Pugía parece disolver el volumen a tal punto que somos nosotros quienes debemos completar la forma. Carlos de la Mota talla un rostro endiado y fuerte donde las arrugas de la piel se confunden con las vetas de la madera. Como un continuo entre el hombre y la naturaleza. Las formas macizas recuerdan al primer renacimiento, pero también a la escultura centroamericana. Alfredo Portillos se interesa, concibe la vida como un continuo y la muerte es apenas una puerta para pasar a otra vida. Elude los géneros tradicionales del arte y presenta una videoinstalación. Es decir, utiliza el monitor de un televisor y otros elementos, como estas sillas de ruedas, para crear un objeto con imagen en movimiento. Todo fluye, nada se detiene, parecen decir estas imágenes. Una mujer, como una parca, lleva a Portillos en la silla, mientras al lado es el artista quien lleva a la parca. Para los artistas no figurativos es innecesario imitar la naturaleza. Creen en la autonomía del arte para generar su propio mundo. Sus actitudes pueden ser contenidas en la geometría o más libre en la expresión de la mancha. Dentro del primer grupo, María Martorell construye sus cuadros con una geometría armoniosa. Sobre un plano verde levanta un pórtico índigo, donde serpentea una línea blanca como un personaje central en una sala teatral. Los pintores del movimiento arte generativo, como Miguel Vidal y Eduardo McIntyre, piensan el cuadro como una superficie de formas y colores generadas a partir del movimiento de una línea madre. Dios comenzó a crear el universo con aquel bíblico Hágase la Luz. Y estos pintores centran su interés en la luz, no sin cierta insinuación mística. El fluir constante del universo, el alternarse infinito del día y la noche, parecen aquietarse en las pinturas de Manuel Álvarez, donde la geometría está al servicio del paisaje. Gracias. 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 Gracias.